Música Patio Despejado, ¿qué hacemos con los prisioneros? ¡Diquírenlos! ¡No disparen! Faltó uno. Sé más cuidadoso del futuro. En vuestra situación, todo parece despejado. El equipo 4 está buscando señales del Atlas en los túneles. ¡Nos atacan! Tras una entrega con buena crítica y ventas, que dejó un buen sabor de boca a todos. Bueno, menos Square Enix, que tuvo que realizar una versión remasterizada y mejoras para que fuera más redituable. Y sabiendo que los fans querían un poco más de este nuevo reboot, aquí está la segunda entrega. Rise of the Tomb Raider salió para el Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 y la PC. Y aquí cuenta una nueva aventura de la joven Lara Croft. Aquí Lethalicfer reportándose y acompáñenme a reseñar esta nueva aventura. Rise of the Tomb Raider nos cuenta el crecimiento de la señorita Croft, así como también de la aventura donde conoció la crueldad humana y el sentimiento de sobrevivencia. Y aquí, Lara se nos muestra como un personaje más crudo. Nuestra historia comienza con una Lara un tanto aferrada a lo que su padre estaba investigando, la famosa fórmula de la inmortalidad, que se encontraba en una ciudad perdida llamada Kites. Así que decide investigar y seguir con la búsqueda, y sobre todo limpiar el nombre de su padre, que, por sus investigaciones, todos lo tacharon de loquito. Durante la aventura, sobre todo cuando concluyes algún nivel, tendrás flashback del pasado de Lara, que revelan un poco más de lo que ha llevado a nuestra personaje a tomar el camino de ser una cazadora de mitos. Como toda historia que cuenta algo místico o de mucho valor, habrá un enemigo que te hará la vida de cuadritos. En esta ocasión es la llamada Trinidad, que es una especie de Illuminatis. Este es otro grupo de loquitos, que buscan también el camino a la inmortalidad, y que son liderados por Constantine, quien al parecer es otro fanático religioso, y que de alguna manera cuenta con los recursos necesarios para obtener lo que quiere. Y sobre todo, cuenta con una influencia bastante bárbara, porque la gente que está a su cargo son chingomadrales. También conocerás a los remanentes. Este es un grupo que protege a la fuente divina, y por obvias razones, la gente de la Trinidad se estará enfrentando constantemente a la gente de los remanentes. Pues, como niños chiquitos, la gente de la Trinidad le quiere quitar su juguete preferido a los remanentes. A través de la aventura, también conoceremos a una Lara más egoísta, pues sus pensamientos y quizá algunas de sus acciones, mostrarán la diferencia entre lo que está bien y lo que ella quiere. Si bien, ahora a Lara no le piensa andar matando, también se siente como un personaje que está más humanizado, puesto que suele tener conflictos con su moralidad, pues sus acciones pueden estar afectando a otras personas. Como en tu aventura pasada, contarás con bastantes juguetitos, pues tendrás nuevamente arco, pistolas, fusiles, escopetas, tus spoilers para escalar, todas ellas te ayudarán a solventar los diferentes retos a los que te vas enfrentando. En esta ocasión, el arco cumple con más funciones, pues se le agregan más aditamentos, como poder lanzar flechas incendiarias, flechas venenosas, flechas con granadas, flechas que te sirven para avanzar en ciertas áreas, además de poder lanzar una cuerda mágica e interminable cuando te lances al vacío. Todos estos artefactos los irás recolectando mientras avanzas en la historia. Al igual que en la entrega anterior, tus juguetitos los puedes ir mejorando, con toda la porquería que te vayas a encontrar en los mapas del juego. Y es aquí donde hay una diferencia enorme, pues a pesar de que el juego sigue siendo una especie de shooter en tercera persona, ahora mezcla también crafting, pues creas tus propias flechas, bombas, etcétera. En la parte de lo que tú puedas crear son especialmente los arrojables, pues tendrás la habilidad de poder crear bombas molotov, bombas de humo y bombas de esquirlas. Como le mencionamos anteriormente, estas las puedes crear con toda la basura que te puedas encontrar alrededor de los mapas, ya que en esta ocasión son más grandes y vastos, e inclusive te encontrarás con misiones alternas, que al concluirlas te darán algún tipo de recompensa. Se recomienda que busques en cada esquina, pues ahora con la parte del crafting, te verás en la necesidad de buscar madera, champiñones, digo perdón, hongos venenosos, plumas, además de que para mejorar tus herramientas necesitarás piel de animales, los cuales, si bien no abundan, cuando te los enfrentes serán duros combatientes, sobre todo los más grandes, ya que son más resistentes y dañan más. Este tipo de eventos son bienvenidos, puesto que te puedes llevar alguna sorpresa, mientras vas pendejeando por los parajes, ya que las bestias que te pueden atacar, pueden salir de la nada y te pueden joder un ratito. Esto nos lleva al apartado gráfico, que sigue siendo espectacular. A pesar de que pasamos de un ambiente más tropical a las nevadas montañas, todo se ve y luce fantástico. Los detalles continúan y no te cansarás de admirar como está todo hecho. Además de lo anterior, también regresa el árbol de habilidades, el cual se sigue dividiendo en tres, matón, cazador y sobreviviente. Cada una de ellas tiene una serie de habilidades que irás desbloqueando cada vez que subas un nivel, y tú administrarás en qué te quieres gastar estos puntos. Estas van desde matar a enemigos esquivándolos, aguantar más balas o curarse más rápido. Los puntos de experiencia los irás ganando mientras hagas acciones, matando gente, animales, encuentres documentos o piezas raras, etc. Algo que también cambió de la entrega pasada es que ahora las tumbas ya no te dan experiencia a lo bestia, ya que cambiaron esto por habilidades únicas, y me agradó mucho más. El punto en contra de esto es que si estás cerca de alguna de estas, te la estarán anunciando, dejando a un lado el sentido de exploración, ya que se pierde si te dicen a dónde tienes que ir. Aunque a su favor siguen siendo bastante interesantes, y el diseño de estas son muy únicas. Tanto la ambientación como los retos son bastante interesantes, y no es que te vayas a atorar por días, pero lo que sí sentimos es que mientras avanzabas más tumbas, estas iban teniendo un mayor nivel de dificultad. Otro agregado medio coquetón son algunas cuevas, en donde básicamente te encontrarás más basura para mejorar tus cosas. Regresando a nuestra heroína, aquí nos sigue demostrando por qué es una arqueóloga famosa, pues en cuanto encuentra algún objeto, dará una breve explicación de este. También hay audios narrados y mucho más. También existen los monolitos u oráculos, que son una especie de pilares con inscripciones en ellas. Estas varían en lenguajes, y Lara deberá volverse políglota, pues con los documentos, imágenes que te vayas encontrando, Lara aprenderá mágicamente otros idiomas, los cuales también tienen nivel. Esto no es obligatorio, aunque también es de ayuda a entender, ya que te dará la ubicación de tesoros, basura y más. Todas estas cosas se pueden llamar como coleccionables, y también hay otra especie, que son las armas especiales, las cuales deberás encontrar sus piezas para poder obtenerlas. Normalmente son más ponchudas que las que tienes, y también las puedes ir mejorando. Aunque de ser sinceros, estuve ocupando un subfusil, el cual me facilitó mucho la aventura. Llegando a la parte de los enfrentamientos, continuamos con la misma tendencia. Se maneja muy similar a la entrega anterior. Por otra parte, los enemigos siguen siendo variados, pero montoneros como ellos solos. Continúan los que mandan granadas, los loquitos que van directo por ti, los acurazados, y otros que llegan ya adelantados en la historia. Todos responden de manera adecuada, pues si encuentran un cadáver, estarán más pendientes. Así como si te ven, les habilitarán a sus amiguis para que vayan por ti. Gran parte del juego serán zafarranchos. Algo cagado, es que mientras Lara pasa por algún lado, se hará un desmadre total. Todo esto es muy sospechoso, pues se pone en circunstancias bastante lamentables. Es como si Dios le estuviera diciendo que la odia. Ya avanzado en la aventura, sentirás que Lara ya es una máquina de matar, pues con sus habilidades, las armas y los arrojables, sin duda no habrá cabrón que se le ponga enfrente. Y aunque me hizo recargar un poquito a la Lara de los noventas, mil veces prefiero a esta aventurera. Hubo muchas cosas que se trajeron de la entrega anterior. Una de esas también son las fogatas. Aquí Lara también tendrá una conversación consigo misma y estará dando detalles de lo que ha estado pasando. Además de que cada que encuentres una fogata, ésta también te servirá como fast travel, el cual, como es obvio, te ayudará a llegar a otras fogatas donde ya hayas estado. Esto te permitirá reexplorar algunas zonas. Y si cuentas con el juguetito indicado, podrás abrir nuevas tumbas, así como también tesoros y demás. Rise of the Tomb Raider no cuenta con multiplayer, pero hay algo llamado expediciones, que es pasarse los niveles con ciertos retos, y así acumular puntos. Lo único medianamente entretenido son las modificadores, pero pasaremos como otro me por esto. Este título refina muchas cosas y agrega otras tantas, que son bienvenidas. Las animaciones de destrucción, caídas, etc. son bastante buenas. No podría quejarme demasiado, pues el contenido que ofrece es de alta calidad. Salvo los malvados, que siguen siendo un tanto caricaturescos, pero se puede dejar pasar. Sin duda, Square Enix se sacó otra manita arriba con esta entrega, pues a pesar de que Lara se le empieza a deschavetar la cabeza, no cabe duda que ya está dentro del grupo de favoritos en personajes de acción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!